Hola, tengo que decirles algo. En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país. Y no me voy deportada, me voy antes de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo hoy. No seré parte de la cortina de un que está muy estando para tapar su incompetencia y la violencia. En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. ¿Vistima? Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el gobierno, me piden que me ponga buen recado. Ladrona, porque no parará. No parará hasta terminar con dos. Hoy es una deportación. ¿Por qué hablé? ¿Por qué una mujer periodista le dijo las verdades? ¿Por qué una canción le molestó? Porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades. ¿Mañana qué será? ¿Qué más se inventarán? ¿Qué medios y personas utilizarán para sus fines? Mis abogados ya han presentado todas las acciones legales necesarias y aunque confío plenamente en que la justicia fallará a favor de la verdad, derecho y libertad, no confío en un gobierno que es...